Oh, oh, oh Por fin hemos cumplido, lo hemos logrado El sueño español por fin está al alcance De todo valiente que lo quiera y se lance Ponte tu córbata y aparta la silla Es muy sencillo, ponle valentía España es tierra eterna Como eternos son sus sueños Y eternos los silencios Que presiden los entierros De todos los valientes de mirada iluminada Que marcan el camino de la libertad soñada Oh, oh, oh Salta Oh, oh, oh No hay que marchar tan lejos Tan solo pega el salto Ponte tu córbata y aparta la silla Es muy sencillo, ponle valentía España es tierra eterna Oh, 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 oh Como eternos son sus sueños Oh, 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 oh Y eternos son sus sueños Oh, 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 oh Que presiden los entierros Oh, 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 oh De todos los valientes de mirada iluminada Que marcan el camino de la libertad soñada Oh, 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 oh Salta Oh, 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 oh Salta Oh, 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 oh Como la única esperanza Alza la frente y muere Salta Contra sus malas Si te ofrecen la muerte Oh, 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 oh Como la única esperanza Oh, 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 oh Alza la frente y muere Oh, 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 oh Salta Contra sus malas Salta Salta conmigo, digo salta Salta conmigo, digo salta Salta conmigo, digo salta ¡Suelta conmigo y no salta!